...ni soy gerente, ni nada tengo que ver con las empresas con las que tú hiciste el negocio, ¿no? Y ahí es cuando comencé a investigar y me di cuenta que en realidad, él no usa su nombre para ser accionista ni ser gerente de ninguna de las empresas, sino que usa testaferros, ¿no? Usted dice que lo vio en una oficina con fotografías, y resulta que según los documentos él no sería el dueño. Ah, no, sí, según documentación él no es el dueño. De nada. Él es dueño de nada, pero él maneja todo porque dentro de las investigaciones se ha encontrado que su propio gerente general, no sé de qué, él mismo ha dicho, toda la plata y toda la información se la daban a él. Él manejaba las empresas por teléfono. Pacori. Pacori, William Pacori. Un gerente es un carnicero, el otro es su seguridad, también otro gerente. Los tiempos de abrazos y saludos a la familia quedaron atrás. Pacori niega haber recibido algún dinero de Carlos, pero este tiene en sus manos un documento de aquellos meses en que su amigo Pacori reconocía su deuda. Cuando él va al juzgado, él dice que prácticamente no me conoce, que sí hemos trabajado juntos, pero que hasta ahí nada más, que nunca me he tenido una deuda, que nunca me he dado dinero, que él no tiene nada que ver con las empresas. Y, bueno, grande fue su sorpresa cuando yo le entregué al juzgado la carta en original, firmada por Puño y Letra, donde grafotecnia de la red NIEC indica que es un documento firmado por Puño y Letra de Pacori. De la Jara ha visto su vida quebrarse en lo emocional y económico. Yo no tuve la oportunidad de vender mis propiedades, yo no pude vender mis cosas, simplemente dejé las cosas y el banco me las quitó. Y vine a Perú, me quedé aquí, bueno, con una vida bastante austera, no tenemos el nivel de ingreso que teníamos en Estados Unidos y, lamentablemente, todo esto tiene un solo factor, ¿no? El factor se llama William Pacori. Ha dejado esta casa en Virginia por una vivienda en Lima que no muestra, por temor, la vida cómoda de sus hijas, quienes solo hablaban inglés, cambio. La más afectada es aquella pequeña que sufre de diabetes. Ella casi sufre de un coma diabético cuando este individuo me estafó, debido a que yo ni siquiera tenía el dinero suficiente como para poder solventar la compra de la insulina. Le expliqué a detalle qué es lo que había pasado y lo más increíble era lo que ella me decía. Me dice, papá, no puede ser, William, no, me está bromeando. ¿Lo conocían? Sí, por supuesto. Eso fue lo peor. Disculpe. Por la estafa que se llevó sus ahorros de tantos años trabajando a doble turno, Córdoba deberá empezar de cero. ¿A qué nivel de desesperación has podido llegar? Era como comenzar nuevamente, porque no, hasta no tenía ni vivienda, porque no, todo el dinero, como te dije, se había invertido, ya no podía pagar mis propiedades y lo estoy sin perder. ¿Perdiste tus propiedades porque las vendiste o porque el banco las tomó? No, porque no podía pagar. Panorama buscó a William Pacori en su domicilio fiscal, precisamente donde Carlos de la Jara dijo ser estafado. Pero ahí lo negaron. Lo llamamos por teléfono y visitamos en casa. Su madre dice que no lo ve desde hace cuatro años. No, ya no viene ni lo veo. ¿No ve a su hijo? No. ¿No la viene a visitar? ¿Ah? ¿No la viene a visitar? No, no. Ay, señor, no tiene... No ha ido, no veo en mi carro, no puedo ir, pasa a él. ¿No tiene buena relación con él? No sé ni la dirección, no sé. No sé ni que me manden los papeles, los botos en la basura, porque yo no sé dónde está, cómo está. A parte de su vida personal, Pacori sorprende con los antecedentes que salen a la luz, producto de estas denuncias. El 8 de septiembre de 1988, tiene un registro por tráfico ilícito de drogas por la Policía Internacional, la Interpol. Grande fue la sorpresa para mí, como para muchas otras personas que conocemos a Pacori de varios años, cuando su oficial a cargo de la investigación, saca los antecedentes policiales y aparece tráfico ilícito de drogas, ¿no? De una persona que yo pensaba que era impoluta, ¿no? No creo que, sabiendo ahora que su gran amigazo o amigo está metido en un problema de narcotráfico, no creo que el señor Alex Cure o el señor Félix Moreno se va a fotografiar ya. Bayón y De La Jara viven aterrorizados y han pedido garantías para su vida. Al cierre de este informe, en las últimas horas, De La Jara ha denunciado que lo vienen siguiendo hasta en su casa. O sea, puedes mandarme a hacer lo que quieras, pero de esta no te vas a librar. O sea, me puedes mandar a matar, pero igual, las pruebas están ahí y están de puño y letra de parte tuya. Han amenazado por teléfono. Oscar Rávila también me amenazó. O sea, las amenazas son gente, pues, señorita puntuariada, que su dominio es la amenaza, ¿no? Así como, y ahorita, pues, como hay una psicosis de una desprotección en el Perú, aprovechan. Pero conmigo no va. ¿Qué es lo que usted no le perdona, Pacori? Que sabiendo, que sabiendo que estaba jugando con la salud de mi hija, no le ha interesado. Si hubiera sido una estafa que solamente me perjudicara a mí, perfecto. O tal vez, si hubiera tenido la valentía o la hembría de decirme, ¿sabes qué, Carlos? Discúlpame, ¿no? Yo sé que tu hija está mal, toma esto y comprarle su insulina para que no se muera. Perfecto, ¿no? Pero llegar a la cobardía de decirle a todo el mundo, pero, ¿yo por qué tengo que darle plata? Si yo acaso soy su papá, si se mueren no es mi problema. ¿Qué le diría si lo tuviera en frente? Que sea más honesto y se vaya de frente a la cárcel. A vivir allá, porque se dedica a estafar a la gente. Aparte, que me devuelvan mi dinero. Que me devuelvan mi dinero. ¿Hay algo que usted no le perdone a él? Bueno, lo único que no le perdonaría es cuando le sucedió a mi hijo en ese pequeño accidente, que él no tuvo ningún remordimiento. No sé, como que no le interesó. Y eso sí, no se lo voy a perdonar. Un hombre confiable, por quien muchos pondrían las manos al fuego y tres denuncias que echarían por tierra su imagen de persona inmaculada. Acusaciones graves que, de ser confirmadas, se traerían abajo al rey y a su castillo de Arendt. Ustedes lo han visto en el reportaje. Hay una serie de indicios de que el señor Pacor y el dueño de las empresas que han estafado a estas personas. También hay una serie de pruebas que tendrán que ser merituadas y evaluadas en el Poder Judicial. Nos ha llamado la asesora del congresista, Vero Pastor, a decirnos que el congresista no conoce al señor William Pacori. Bueno, generalmente sucede que muchas personas se toman fotos con políticos y luego dicen ser amigos y conocidos.